Desde Espomilán, Italia, donde el Valle del Cauca participa con un stand representativo de la cultura y la producción regional, el gobernador Uweymer Delgado Blandón informa a los vallecaucanos sobre el desarrollo de este evento internacional. En Espomilán hemos presentado al Valle del Cauca con varias opciones importantes. El primero es nuestra industria licores del valle, el aguardiente blanco de exportación sin azúcar, igualmente el ron marqués. Pero también estamos muy interesados en un intercambio cultural, educativo, en ciencia, tecnología e innovación con Italia. Pero también, por otro lado, conocimos una planta de tratamiento de basuras que en un proceso puede concluirse de que se recuperan las basuras en un 75 a un 85 por ciento y además se convierte en energía. En el Valle del Cauca tenemos el problema de que en Yotoco, a 20 kilómetros a la redonda, los olores están perjudicando a la comunidad. No queremos un nuevo relleno sanitario. Allí en Yotoco se puede presentar, colocar esa planta para aprovechar y cambiar, transformar las basuras en energía. Inicialmente hay unos estudios en el municipio de Toro. La alcaldesa se preocupó, no tiene nada que preocuparse porque no estamos interesados en un relleno sanitario en Toro. Obviamente los estudios que tienen en Milán son para ello, pero sin embargo nosotros proponemos que sea mejor en Yotoco. En el actual basuro que tiene como punto final las basuras. Ampliaremos esta información el próximo domingo en nuestro programa institucional a las 9 de la noche. Sobre todo lo que tiene que ver con nuestra visita a Expo Milán 2015. Están cordialmente invitados. Muchas gracias.